Hola amigos, soy Tuzera. Ahora estoy en el barrio chino de la Ciudad de México. He encontrado que es una calle muy animada. Me encanta mucho el ambiente aquí. Y hola, aquí tengo una amiga. Hola, hola. Por favor, acompáñame a dar un paseo por aquí. Es que acabo de llegar aquí, no conozco mucho. Ok, vamos. Le cuento un poquito. El barrio chino tiene una larga historia, una larga tradición. Normalmente en febrero se festeja el año nuevo chino. Vienen los leones, los dragones, seguramente pasa en China, más tradicional. Pero algo muy rico, algo muy interesante, son estos panes al vapor. Oh, eso en chino se llama pao zu, como empanada. Pero amigos, esto en China solo tenemos color blanco. Nunca he visto pao colorido. Pero creo que México es un país colorido. Entonces la cultura es como así. Muy lindo, muy interesante. ¿Qué rellenos son estos? Pues mi abuelito empezó esta receta hace 60 años y la verdad justo en México quiso innovar mucho en los sabores. Y salieron sabores de Nutella, de Choco Bailey, de Oreo, de Matcha, Taro, Chococereza, Chocomenta. La verdad es que hay muchísimas cosas. Ahorita ya está ahí uno de chicharrón. Los rehenos dependen de los colores. Exacto. El verdecito este clarito es de Chocomenta, este es de Matcha. Estos son los de Chacio tradicional. Ah, de sabor tradicional. De carne. Este es de Chococereza, hay de Nutella, de frutos rojos. Oh, qué interesante. ¿Cuánto cuesta? Creo probar. Por favor, sí, pueden atender. Pues es el sabor tradicional. Este es el tradicional. Pero tradicional de China. Tradicional de China. Tradicional de China. Muy caliente. Sí. A ver. Me regalas otro. Oh, gracias. Realmente quiero ver el relleno. Oh, es eso, una verdura. Sí. Es picante. No, es carne. Muy rico. Pero, a decir la verdad, es muy diferente de mi ciudad. Sí, de China. Pero este sabor es más como un sabor del sur de China. Sí. Un poco dulce. Sí. Un poco dulce. Pero muy rico, amigos. Vamos. Voy a dejarlo aquí. Y luego voy a comerlo. Sí. Vamos. Vamos. Es una calle muy corta. Está muy cortita. Sí. Dice que es el barrio chino más pequeño del mundo. Más pequeño. Sí. Oh, del mundo. Se supone que también llegamos hasta la cuadra de ese lado, pero esa calle ya es de puras luces. Oh. O sea, es iluminación, son lámparas, ya hay muchas cosas. Pero este sí es como la calle principal. Aquí ya podemos ver otros restaurantes, otras tienditas que venden dulces, papitas. Ahí hay helados. Y mi amigo me dijo que si viajas por la Ciudad de México, tienes que venir aquí. Sí, aquí. Es un lugar que no puedes perder. Es psicónico. La verdad que hay muchas cosas. ¿Por qué? Siento que fue un conglomerado de muchas comunidades chinas que trabajaron muy fuerte para hacer crecer al barrio chino. Ahorita ya hay generaciones donde los hijos son mexicanos, que los abuelitos fueron chinos. Pero como que siempre intentamos que se conserve la cultura. Aunque sea el más corto y el más chiquito, pues que siga siendo icónico. Sí, he encontrado que hay muchos productos aquí. Pero todos son de China. Hay elementos de China, pero algunos no son de China. Por ejemplo, el gato de riqueza que se llama Chao Chaimo es de Japón, no es de China. Sí, había una mezcla de todo. Y también pues confusiones, falta de cultura, pero se hacen mezclas bastante interesantes. Es muy interesante. ¿Y qué te parece? ¿Probamos más o...? Ya. Ya terminamos la calle. Ya no en calle, pero podemos ir de regreso. Calcio. Calcio. No hay uno. Calcio. No hay uno. ¿Tú es terrible? Gracias.